oficialmente, pero esta maratón, que es una de las más importantes dentro de los Estados Unidos, tenía a personajes con la roja amarilla y ver. Beatriz García, quien está con nosotros, ella es atleta aficionada, estaba en esta maratón. Buen día, Beatriz, un placer tenerte en Levántate Bolivia. Muy buenos días, gracias y lindo compartir con ustedes, bueno, una experiencia que ha sido dura, pero al mismo tiempo también hemos visto un lado muy lindo y humano de la gente. Cuéntanos un poquito, por favor, Beatriz, ¿qué pasó ese 15 de abril? Bueno, en mi caso particular, yo ya había pasado la meta, porque yo termina a las 2 horas, perdón, a las 2 de la tarde y 5 minutos. Yo ya estaba a unos 15 cuadras de la zona de la meta cuando escuché las explosiones a las 2.50. Entonces, en la zona que yo estaba, la verdad que escuchamos las explosiones, mi reacción inicial fue dinamita, bomba. Pero miré alrededor, en mi entorno, a la gente que estaba por ahí y nadie reaccionaba. Entonces, claro, lo que pasa es que ese día es un día feriado en Boston, siempre se la corre la maratón en Patriot's Day. Entonces, me imagino que para la gente era, que pensaban que era parte del festejo, las explosiones, en la zona que yo estaba, ¿no? Porque la gente que estaba antes de la meta, sí tuvieron la información porque a los corredores los pararon. Claro, detuvieron. Entonces, detuvieron, entonces cortaron ya la carrera y la voz ya empezó a correr hacia atrás, ¿no? Y la gente ya sabía que pasaba algo. Pero los que estamos después de la meta no teníamos idea. Entonces, la explosión 2.50 y yo en ese momento traté de llamar por celular a una amiga que vive en Boston y no tenía cómo comunicarme porque colapsó el sistema, ¿no? O sea, no habían celulares y recién a las tres y media me entró una llamada y es ahí que una amiga que me llamaba de otro estado de Colorado, le dije, algo pasa, porque escucho explosiones, hay helicópteros, o sea, veo cualquier cantidad de helicópteros, pasan ambulancias, veo autos de la policía y algo sucede, pero en mi entorno nadie, o sea, sabe. Entonces, ella ese minuto entró por internet y me dijo, ay, Dios mío, Beatriz, no sabes lo que ha pasado. Y me dijo, o sea, te tienes que ir ya al hotel, aléjate y te tienes que ir rápido, pero eso sí, cuelgas conmigo y tienes que comunicar a tu familia que estás bien, porque recién está corriendo la voz, se van a enterar y no te van a poder llamar y se van a enloquecer. Entonces, bueno, hice eso. Lograste hacerlo. Después de mucho esfuerzo, porque, por ejemplo, mi hija que la quería llamar, ella está en Bolivia, me tomó 15 minutos de que me entre la llamada, pero por fin me entró, que era lo más importante, decirle a ella, porque yo dije, la gente le va a empezar a llamar, y claro, ella va a entrar en pánico, y justo fue así. Yo la llamé y creo que a los 10 minutos todo el mundo la empezó a llamar. ¿Más bien, recibió primero tu llamada? Sí, gracias a Dios, y yo lo único que le dije es, ha habido unas explosiones, yo estoy bien, ya me estoy yendo al hotel, yo estoy bien, o sea, que estoy tranquila, ¿no? Entonces, ya con eso, ella empezó a transmitir eso a todas las personas que iban llamando. Bueno, me llama la atención algo que dijiste, Beatriz, y es, escuché un ruido distinto, y lo primero que pensé fue bomba dinamita. O sea, esa idea de la dinamita la tenemos los bolivianos bien marcadas. Así es, estamos tan acostumbrados a nuestras manifestaciones, los mineros, dinamita, que eso es lo que yo pensé, y dije, dinamita, pero en Estados Unidos uno no escucha dinamita, entonces, bomba, ¿no? O sea, fue mi reacción inicial. Pero para la gente, más bien para los americanos, turistas, no fue así. No, era parte del festejo, punto. Ahora, a los que habían cruzado la meta, Beatriz, tampoco se los retuvo, ya estaban totalmente liberados, porque de pronto uno podría pensar que uno de los atletas podía estar inmerso en este asunto. Entonces, retenerlos no era una opción. ¿La logística de la organización ya los había dejado liberados? Lo que sucede es que hay diferentes olas de corredores. Entonces, por ejemplo, las mujeres profesionales empezaron a las nueve y media. Entonces, cuando se escucharon las explosiones, ya habían pasado dos horas antes. Y nos van soltando por olas. Y, por ejemplo, yo estaba en la segunda ola. La gente que ha sufrido de las explosiones, que seguía corriendo, eran de la tercera ola. La tercera ola. Entonces, conforme uno va llegando a la meta, te van pasando, tú vas recibiendo tu medalla, hay asistencia de Cruz Roja, recoges tus cosas, porque tú, antes de empezar la carrera, dejas tus pertenencias en buses. Entonces, hay todo un proceso que te toma unos 20 minutos pasar toda la meta. Pero, en realidad, sueltan a la gente. No, porque somos más de 25 mil corredores. Entonces, más bien tienen que dejar que fluya. La gente tiene que salir. Y eso sí, hay muchos corredores que terminan y vuelven a la meta porque ahí se encuentran con familiares. Entonces, eso es lo que... En mi caso, yo no hice eso porque yo estaba sola. Estaba sola. Entonces, yo ya salí y empecé a caminar para tomar un taxi y irme al hotel. Ahora, me imagino que Martín se refiere al tema de las declaraciones. Claro. ¿No? Porque dice, ¿quiénes conocían dónde era la meta o quiénes estaban más involucrados en esto para empezar las investigaciones? ¿Nunca te tomaron una declaración? ¿Te preguntaron algo? ¿La policía? No, lo que sí han hecho, el siguiente día en el aeropuerto, tenían cualquier cantidad de policías. Y, o sea, muchos corredores que van a Boston, no solamente son extranjeros, pero son de otras partes del país. Entonces, el aeropuerto está lleno de corredores. Y además, la gente quería salir. Está lleno de corredores. Entonces, en el aeropuerto, lo que sí, tenían policías para que los corredores se puedan acercar y brindar información. Porque hay muchos que corren con su iPhone, sacan fotos, filman. Y todas esas imágenes, ese registro de imágenes ha sido muy útil para toda la investigación. Entonces, sí estaban accesibles para que todo corredor que tenga información la pueda brindar. A ti no te tocó nada especial, como Beatriz García Boliviana, porque tú estabas registrada como una atleta que venías de Bolivia, de Sudamérica, a participar. No, a mí en particular no. O sea, porque yo había pasado antes, pero si yo hubiera tenido información, yo tenía la manera de acercarme y decir, les brindo esta información. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas al hotel? Prendes el televisor y te empiezas a enterar de todo lo que estaba pasando. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, en realidad ya a las tres y media, cuando hablé con mi amiga, ahí ya me enteré. Caíste en cuenta de lo que había pasado. Claro, entonces, bueno, dos cincuenta explosión, tres y media, ella ya me aclara la situación, pero yo sabía que algo sucedía. Yo estaba tan cansada que inclusive no me daba el físico de parar a alguien y decir, ¿sabe qué pasa? O sea, no, no me daba. Bueno, entonces, tres y media me entero y de ahí, obviamente, ya no pude conseguir un taxi para irme al hotel. Entonces, tuve que caminar hasta las cuatro y ya ahí uno empieza, o sea, ahí yo ya me he sentido sola, ¿no? Y un poco confundida, perdida y decía, Dios mío, hay unas explosiones, puede ser que hayan más bombas, yo estoy caminando en la calle. Y tú habías pasado cincuenta minutos antes por el mismo lugar. Mira, mira cómo es el destino. ¿Qué sentías en el corazón? Bueno, y especialmente, una vez que ya estuve en el hotel a las cuatro, veía las imágenes, lo que a mí me impresionó es que yo siempre en las carreras escojo de qué lado voy a correr. O sea, si voy a correr a mano izquierda o a mano derecha. Y siempre corro al lado de la acera, no me gusta estar en el medio del carril, ¿no? Y justo yo escogí en esa carrera, no sé por qué, correr a mano izquierda. Entonces, yo he pasado por el lugar donde estaba el famoso basurero y la mochila. Ahora, no sé si estaba ya la mochila cuando yo he pasado, pero es el hecho que, Dios mío, yo he pasado justo por donde estaban esas banderitas y esas barreras. Entonces, por un lado, es ese alivio de no haber sido víctima, pero por otro lado, también uno no se siente culpable. Porque es, ¿cómo yo me puedo alegrar no haber sido víctima? Porque en realidad, o sea, otras personas sí se lastimaron, ¿no? Entonces, de ahí, yo diría que uno se da cuenta que somos tan vulnerables, ¿no? Y la verdad que yo no sé qué uno puede hacer para protegerse. O sea, en realidad, ahí ya no hay mucho que uno pueda hacer y lo único que uno tiene que hacer es agradecer, ¿no? Quiero mostrarte algo, Beatriz, que está sorprendiendo al mundo definitivamente porque cuando hubo este operativo para atrapar a estas dos personas, estos dos jóvenes responsables de estos atentados, uno falleció, el otro sobrevivió y ahora tiene hasta un club de fans. El que para muchos es un sangriento terrorista, pareciera haberse convertido en un ídolo juvenil. Johar Sarnaef es el motivo de un creciente movimiento conformado en su mayoría por jovencitas que piden su liberación Para protestar, muchas escriben con marcador en sus cuerpos, liberen a Johar, como cariñosamente lo llaman, ya que consideran el joven es inocente y le tendieron una trampa. Se tiene que calmar un poco porque si es verdad que es inocente, tarde o temprano va a salir a la luz. En YouTube abundan videos que rinden tributo al que las chicas llaman un mártir. En Twitter, las cuentas liberen a Johar tienen miles de seguidores. Sus simpatizantes no solo quieren su libertad, también lo han convertido en el objeto de sus fantasías. Me besó en la nuca, me chupó el cuello dejándome su marca y mordiéndome de vez en cuando, escribió un usuario de la página web facepin.com, donde se multiplican las historias eróticas que involucran al joven. Que se enamoran de personas en la cárcel, se enamoran de la fantasía, de poderle ayudar, de poder rescatar a la persona de sus crímenes, de sus actos violentos, de cambiar a esta persona. Para esta psicóloga, este es un fenómeno relativamente común que ocurre porque los jóvenes están buscando pertenecer. Sin embargo, para todos ellos, esta joven tiene un consejo. La generación de nosotros como que no piensa mucho en lo que va a ser, como que se llevan mucho del otro. ¿Qué sientes Beatriz al ver este tipo de cosas? Jovencitas enamoradas de este muchacho que se tatúa en el nombre, que piden su liberación. ¿Tú qué has vivido esos momentos de angustia y de preocupación? Mira, yo creo que hay que entender esto como un problema que está sucediendo con la juventud en general. Tenemos una juventud que tal vez nos está pidiendo auxilio, muy solos, desorientados, no motivados y no están yendo por buen camino. Entonces, inclusive si uno analiza por qué estos jóvenes, estos chechenos hicieron lo que hicieron, para mí no es que son... el problema no es que son niños malos o que eran jóvenes malos, es que ellos tenían un problema, algún desequilibrio mental. Estaban enfermos. Y todo eso tiene un porqué, o sea, uno tendría que analizar cómo se han criado, o sea, la inestabilidad que ellos han tenido en su vida, siempre se han sentido perseguidos. En realidad llegaron a Estados Unidos como refugiados. En el momento que cometieron este horror, en realidad estaban solos, mamá y papá viviendo otra vez en Rusia. Entonces, la reacción de estos jóvenes es esa reacción rebelde y de jóvenes que están pidiendo ayuda. Pero creo que en el fondo preocupa a la sociedad que... a ver, hemos tenido problemas en la juventud también nosotros, pero creo que este tipo de accionar no justifica, ¿no? No, definitivamente no, pero lo que sucede es que hoy en día los jóvenes también tienen herramientas que pueden utilizar para poder decir y hacer cosas que antes no existían. O sea, el solo hecho de que nos enteremos que tienen el club de fans es gracias a las redes sociales. Eso no había antes. Entonces, se han empoderado, o sea, tienen herramientas muy poderosas hoy en día que antes no tenían. Beatriz, de extra cámaras, Martín te preguntaba algo que me parece muy importante comentar a la gente. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de este hecho? La verdad es que uno reflexiona, piensa, analiza y algo que ha cambiado en mí es de ser una persona que la verdad no tenía temor a nada ni miedo. Ahora sí siento que tengo que ser más cautelosa y hay ciertos riesgos que uno los puede controlar o minimizar y al final esa es mi obligación, ¿no? O sea, identificar esos riesgos. También uno lo hace pensar, o sea, ¿a qué eventos masivos va a asistir y a cuáles no? Ya me han preguntado, ¿vas a volver a Boston? En realidad, ¿podría volver a Boston el próximo año por mi tiempo? Mi reacción inicial, las primeras semanas, era definitivamente no. Ahora, he estado leyendo y un poco se ha creado un movimiento de decir, tenemos que todos los que hemos corrido y podemos volver, debemos volver a Boston. Porque tenemos que, o sea, tienen que ser parte de un movimiento de apoyar a esa ciudad, a esa gente y decir, o sea, no permitir que gente desequilibrada pueda dañar algo que es tan importante en una sociedad. O sea, un evento deportivo donde al final la gente llega ahí a qué, a dar lo mejor de sí, ¿no? O sea, no le está haciendo daño a nadie. Además, en un día festivo donde toda la familia está ahí celebrando el día. Entonces, no sé, ahora lo estoy pensando, tal vez sí voy a regresar. Estoy en eso. Tienes aproximadamente 300 días. Y vamos a estar pendientes nosotros de lo que hagas, Beatriz, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte y conocer esta historia de una boliviana. Sí, señor. Beatriz García, una atleta aficionada que estuvo en Boston, corrió, terminó, pero le ha marcado definitivamente. Gracias a ustedes.